De Franco Fortini, canción de los últimos partizanos, en el estribo del puente, las cabezas de los horcados, en el agua de la fuente, la baba de los horcados, en la quiebra del mercado, las uñas de los fusilados, sobre la hierba seca del césped, los dientes de los fusilados, morder el aire, morder las piedras, nuestra carne ya no es la carne de los hombres, morder el aire, morder las piedras, nuestro corazón ya no es el de los hombres, pero lo leemos en los ojos de los muertos, y sobre la tierra haremos la libertad, pero han apretado los puños de los muertos, la justicia que se hará. A los amigos de Franco Fortini, se está haciendo tarde, los veo de verdad, iguales a mí, en el vicio de la pasión, con los abrigos, los papeles, las luces de la saliva, el cabello ya quebradizo, con las palabras y los guiños, excitados y deprimidos, consumidos y lactantes, roncos por la conversación interrumpida, como bajan este valle gris, como la hierba golpeada presionan, donde ya se pierde el camino y la luz. Las voces que escucho son tan distante como los hilos, del viento frío entre las piedras y cables, cada palabra que me llega es un adiós, y aflojo el paso, y lo sigo en mi corazón, uno aquí, uno allá, por la trayectoria. De Franco Fortini, la partida, te reconozco, mordisco antiguo, volverás muchas veces, y luego la última. Recogí mi fajo de papeles, preparé la carpeta con notas, recordé quién no soy, quién soy, el esquema del trabajo que no haré. Me despedí de mi esposa, que ahora respira, en el sueño siempre la vida pasada. El dolor, que apenas le he mitigado, con imperfecta, piadosa de sí misma, ternura aterrorizada. Escribí algunas cartas a amigos, que no me perdonan, y que no perdono. Y ahora, a punto de dormir, un dolor terrible me muerde, como hace mil años, cuando yo era un niño. Y lo llamaba Dios Señor, y Dios Señor es esta aguja del mundo en mí. De Franco Fortini, ojalá tus ojos pudieran ver, este cielo sereno que se ha abierto, la calma de las tejas, la dedicación, del riachuelo de agua que se calienta, la palabra es esta, la primavera existe, la perfección, combinada con lo imperfecto. El costado del barco seco, bebe, el aceite de la pintura, la araña trota. Más adelante, diremos lo que hay que decir, por ahora, miren la hermosa curva de la delfa, los destellos de la magnolia. De Franco Fortini, a los dioses de la mañana, el viento sacude, laureles y pinos, en las ventanas, agua abajo, entre el humo y las luces se ve, al rato, la costa, luego nada. La mañana se refina, en la habitación tranquila, un hilo de música rock, lápices, papeles, estoy feliz con la lluvia, oh dioses inexistentes, protejan el idilio, por favor, y qué más puede hacer, oh indulgentes dioses dormidos del otoño, triste, de follajes, las sienes, qué majestuosos esos montones brillantes, cuántas hormigas ansiosas en las sombras. De Franco Fortini, las plantitas. Las plantitas vienen a mi encuentro y me dicen, tú, lo sabemos, no puedes hacer nada por nosotras, pero si quieres, entraremos en tu habitación. Las ramas y raíces entre los papeles tendrán salvación. Dije que sí, a esa demanda, y el rebaño de hojas está ahora aquí, mirándome, con los bosques descansaré y con las hierbas estenuadas, vencidos innumerables ejércitos que me defienden.